Están invitados el sábado 24 de noviembre a las 8 de la noche en el restaurante La Caña en un concierto especial junto con Carlitos Wellington, con el maestro Gregorio y bueno, esto va a ser un concierto de clásicos y tangos y los esperamos La Caña Esa es Calucho. 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 Esa es Calucho.